Oiga, oiga, sí, usted, oiga, ¿no le parece que con tanta pálida no tenemos el derecho de reírnos un poco? Claudio Villarruel y Max Delupi presentan Fernet Concert con la participación especial de Agustín López Núñez y Sebastián Fernández. No te pierdas la entrevista sin concesiones a Nancy. Hay que ir a tener la uva, que son todos, por eso se llama uva, que toman vino todos los días. No, hay uva con B larga, Universidad de Buenos Aires. Aprendí a leer entre líneas, Villarruel. Vení a ver Fernet Concert. Sábado 10 de febrero, 21 horas. Sala Caras y Caretas. Sarmiento 2037. Entradas disponibles en tuentrada.com.